ahí está muy bien Carla yo voy a contar de 1 a 5 porque ya tenés experiencia y no hace falta que haga tanta inducción para que vos puedas entrar en hipnosis ¿está? bueno 1 ahora vas a comenzar a sentir todo tu cuerpo pesado pesado muy pesado y te concentras ahora quiero que dibujes un paisaje ¿me seguís Carla? sí dibuja un paisaje en 3D que puedas caminar por él ¿sí? ese paisaje tiene que ser bonito como a vos te guste y ahora una vez creado ese paisaje quiero que comiences a dar un paseo por ese paisaje un paseo simple mientras escuchas mi voz y solamente mi voz como siempre Carla te digo eso ya lo sabes no vas a permitir que nadie ninguna entidad utilice tu cuerpo para expresarse si yo no te autorizo nadie no dejarás a nadie entrar a tu cuerpo si yo no te lo digo mejor dicho no dejarás a nadie utilizar tu voz no canalizarás a nadie hasta que yo te lo pida 2 continúas caminando en ese paisaje bonito que creaste 3 continúas relajándote profundamente siempre te mantendrás alerta yo siempre voy a estar al lado tuyo si necesitas mis energías la tomás 4 continúas relajándote 5 muy bien Carla quiero que veas a cuánto estás vibrando es poco o es mucho te siento bien te sentí bien observa si es poco o es mucho subí tu energía con tus propias energías con tu propia frecuencia sube al máximo nivel tuyo al que soportes cuando estés lista me lo decís a cuánto estás cuánto mil muy bien ahora quiero que observes tu cuerpo Carla porque siempre que iniciamos una sesión para cualquiera que trabajemos nos observamos nosotros quiero que observes si hay algo en tu cuerpo que no te pertenece no te pertenece muy bien y nos favorece muy bien entonces quiero que observes ahora si tu aura energética está bien con la violeta bueno 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 ¿qué significa ese color violeta? busca la información la información está ya te lo expliqué busca la información ¿ahí está? ¿no encontrás nada? ¿no encontrás nada? búscame a mí entonces busca mi parte subliminal cuando me encuentres cuando me encuentres me lo dices ¿me ves? pregúntale a mi parte subliminal pero primero observa cómo está mi parte subliminal miralo a los ojos siempre sácate la duda si soy yo ¿lo ves? ¿soy yo? ¿sí? contestame hablando Carlita por favor bueno ¿cómo estoy? ¿qué te dice? estás un poco alterado ¿sí? ¿por qué? por el trabajo por el trabajo ¿pero eso tiene alguna significancia negativa para mí? ¿sí? bueno dile a mi parte subliminal que suba la energía que suba al máximo que suba al máximo que soporte ¿no? mi cuerpo ¿está? 5.000 ¿a cuánto estaba yo? no estaba bajo ¿estaba bajo? no vi ah bueno no importa bueno ¿está bien? bueno pregúntale si podemos continuar ¿sí? bueno podemos a vos te pregunto Carlita ¿podemos continuar? ¿nos despreocupamos de nosotros? ¿sí? bueno vamos a trabajar vamos a trabajar ahora con por Diego dile a mi parte subliminal que llame a Diego el chico de la foto cuando lo tenga cuando lo tenga me lo dice ¿está? bueno bueno antes de comenzar la sesión quiero decirte algo no quiero que absorbas ninguna nada negativo de la persona para la que vamos a trabajar ¿sí? nada solamente como observadora observa Diego ¿cómo está? ¿cómo lo ves? negativo está negativo muy bien ¿qué ves alrededor de él? ¿hay algo? oscuridad ¿cuántas entidades ves? ¿cuántas veces? cinco 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 entidades pregúntale a Diego son manchas bueno pregúntale a Diego sígueme a mí por favor Carlita si me autoriza trabajar por él y para él en esta sesión él me buscó ¿sí? perfecto ahora toma de la mano a Diego cárgalo de energía cárgalo de energía abran un portal a alta frecuencia y métanse ahí para que se recargue de energía Diego ¿está? ahora ¿tiene miedo Diego? bueno dile a Diego que observe dónde tiene su miedo ¿dónde lo tiene? ¿dónde lo tiene Carla? bueno dile que tome con sus manos energéticas ese miedo y que lo tire si es necesario ayúdalo ¿ahí está? observa si tiene miedo todavía ¿no? perfecto observa si siente culpa angustia bueno ¿dónde está ubicada esa angustia? con el pecho dile que la saque exactamente como hizo con el miedo que saque todo todo él es un creador enséñale que es un creador son energías que las creó él muy bien ahora ¿cómo lo ves? tranquilo bueno dile que entre al portal ábrele un portal o que se abra él un portal energético que se cargue al máximo de energía al máximo que soporte de energía muy bien ahora permíteme hablar con Diego ¿me permites? Diego ¿cómo estás? ¿te acuerdas de mí? ¿no? ¿me buscaste? para esta sesión ¿te acuerdas? ¿sí? bueno dile a todas esas entidades que estaban con vos que se pongan enfrente tuyo ¿está? ya no tienes miedo ¿no? perfecto ¿sientes algún tipo de negatividad? bueno muy bien ahora quiero que entiendas que en tu obra energética solamente mandas vos no hay nadie más que pueda mandar por supuesto en algún momento le diste permiso a estas entidades que ingresen y ahora las estás echando quiero que que me digas ¿cuántas entidades son? cinco muy bien el nombre de la primera entidad de izquierda a derecha Samuel ¿qué es? toca ese ser y dime ¿qué es? no vamos a perder mucho tiempo dime ¿qué es? humano reptil ¿qué es? como alargado sí con ojos alargados achinados ¿cabeza redonda? no ovalada ¿ovalada? sí ¿ojos grandes negros? sí ¿es un gris? sí ¿cómo se llama? ¿Samuel? Samuel bueno dile que te diga el nombre verdadero Samuel perfecto la otra entidad la que sigue ¿cómo se llama? Samuel te lo tiene que decir te lo tiene que decir Frida ¿cómo? Frida 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 ¿qué es mujer? sí ¿es humano o qué es? no ¿no es humano? ¿qué es? reptil soy todo ¿es un gris? sí el resto ¿también son grises? sí ¿quién es el que manda? ¿qué nombre tiene? ¿qué nombre tiene? ¿qué nombre tiene? ¿eh? ¿Christophe ¿Christophe es el que manda? muy bien pregúntale a Christophe o mejor dicho llévame al primer momento en que tuviste contacto con Christophe llévame a ese momento ¿qué momento tuviste el primer contacto con Christophe ¿estás? ¿qué pasaba en ese momento? dime ¿dónde estás? ¿qué lugares? tratando de ubicarlo ¿dónde? tratando de ubicarlo no te preocupes tranquilo el control lo tenemos nosotros en un parque ¿qué año era? 1890 1890 muy bien ¿cómo te llamabas ahí? Gervasio Gervasio ¿dónde vivías Gervasio? ¿en qué parte del globo vivías? en Londres en Londres en Londres muy bien ¿cuál es la situación por la que se presenta este ser? en un caballo ¿estás en un caballo? con un carro con un carro adentro ¿qué sucede? tiene como una rueda grande se rompe se rompe se rompe ¿estás vivo o estás muerto cuando aparece Cristof? ¿estás vivo? ¿se te presenta enfrente? ¿cómo se presenta? ¿con qué forma? todo gris ¿así? ¿se presenta? sí ¿y qué te dice? no se le entiende agarrar ¿no se le entiende? habla con sonido muy bien ¿y qué hace? ve un momento importante ¿qué hace? desaparece muy bien ¿qué te dejó en el cuerpo? manchas ¿esas manchas? ¿qué son? implantes ¿para qué sirven esos implantes? quieren crear no te entiendo bien quieren crear ¿qué quieren crear? personas ¿cómo? personas ¿utilizan tu cuerpo tu esperma? para de todo muy bien ¿estos seres específicamente con vos ¿qué pretenden? ¿para qué sirven esos implantes? para información información ¿qué tipo de información? gustos ¿cómo? gustos 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 placeres placeres sí lo que a los seres humanos les gusta digamos ¿eh? ¿cómo? me mareo sal sal desconecta 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 muy bien ¿estás Carla? sí muy bien pregúntale vamos a hacer no lo vamos a canalizar ¿sí? solamente pregúntale ¿qué pretendían o observa observa ¿qué pretendían estos seres con él? vienen a estudiarnos vienen a estudiarnos muy bien dile que le pregunte a Christoph ¿de dónde viene? ¿de qué planeta viene? ¿de qué planeta viene? todas afueras de la galaxia afueras de la galaxia muy bien ¿tienen un jefe? Christoph ¿tiene un jefe? existe lo que es jefe ¿cómo? no existe lo que es jefe ¿cómo no va a existir? no me dice que no existe bueno pero esas entidades son negativas todas las entidades que te ponen implantes y todas esas cosas ¿quién es jefe? ¿quién manda en su planeta? ¿quién te dice que manda en su planeta? Thompson 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 ¿y ese Thompson ¿qué es? ¿un reptil o es uno como ellos? así un gris ¿qué es? tiene forma ¿qué forma tiene? a ver vamos a divertirme Carla ¿qué forma tiene ese ser? tiene la cabeza de un pulpo ¿la cabeza de un pulpo? sí pero es humano pero es humano pero la cara ¿tiene el cuerpo humano? claro ah bueno no es humano es es un humanoide digamos ¿no? muy bien pregúntale a ese Thompson ¿para qué mandó? ¿para qué mandó a interferir a Samuel en este caso Diego ¿no? ¿para qué mandó a este Christoph? quiere que desaparezca la razón ah quiere que desaparezca lo difícil es que tiene que hacer cola porque son muchos los que quieren que desaparezca ¿por qué quiere que desaparezca? no canalices solamente pregúntale no permitas que nadie canalice ¿cuál es la razón? somos gente mala ¿así dice? sí tenemos mal ah bueno de hecho algo habrán conseguido ¿sabes? ¿consiguieron mucho ya en la tierra? ¿sí? sí muy bien bueno en este caso ¿qué problemas cuántas vidas tuvo después de esta vida Diego o Samuel como quieras ¿cuántas vidas tuvo hasta llegar a esta vida de Diego? ¿cuántas vidas tuvo tres vidas más? tres vidas más esta es la tercera vida después de Samuel bueno ¿y siempre estuvieron tú intervenidos por estos seres? sí muy bien bueno quiero que me digas exactamente si las tres vidas estas tuvieron las mismas las mismas consecuencias digamos por los implantes ¿eh? si estas tres vidas fueron iguales digamos con los mismos problemas los llevan la sangre ¿qué hicieron con su sangre? ¿qué le pusieron? una figurita ¿para qué? sacan con un aparato que está así sí largo como un tubo de ensayo sí es una especie de nanotecnología o así bueno ¿para qué servía esa tecnología que estaban usando ahí con Samuel o con Diego como quieras llamarlo sí están cambiando su ADN en estas tres vidas fueron cambiando el ADN de él de a poco todavía no logran el total muy bien bueno ahora dile a Samuel que retroceda que retroceda el tiempo un tiempo unos unos dos días o un poco antes de que estas entidades tengan contacto con él muéstrale ahora que llega ese momento un día cualquiera ¿qué está haciendo Samuel? ¿qué está haciendo en ese momento? bueno muéstrale lo que va a pasar ¿lo ve? ¿qué te dice? ¿te gusta? está bien está con los amigos pero muéstrale lo que va a pasar en el futuro cuando él tome ese carruaje muy bien entonces dile que no tome ese carruaje ¿está? ve a ese momento justo antes de tomar ese carruaje que no lo tome ¿está Carla? no te me duermas Carlita muy bien levanta tu temperatura ya sabes cómo hacerlo levanta levanta muy bien cuando estés cómoda y tranquila me lo dices ¿está? muy bien perfecto ¿qué te dice ahora? ¿lo está haciendo? no va a tomarlo perfecto ahora dile que mire el futuro de ahí a partir de esa decisión que mire el futuro que mire el futuro a partir de esa decisión ¿cómo lo ve? a partir de esa decisión de no tomarlo ¿cómo lo ve? ¿te pasa algo Carla? no permitas que nada te agreda ya sabes que dentro de tu obra energética no puede entrar nada si tú no lo quieres ¿ok? no tienes nada estás limpia ¿está con miedo todo yo? sí sácale todo el miedo fuera ese miedo sácale ese miedo cuando se lo haya sacado me lo dices ¿está? ¿ya no tiene miedo? no muy bien ahora después de haber tomado la decisión de no tomar ese carruaje observa el futuro de él que observe él y tú también observa el futuro de él ¿va a estar bien? su sangre que mire su sangre ¿cómo está? está bien muy bien ahora en el presente observa en el presente ¿cómo está su sangre? ¿cómo está su sangre? ¿cómo está su sangre? ahora con estos cambios muy bien dile a Diego que le diga a esas entidades que quiten todo implante que hayan colocado en su cuerpo todo que se lo diga a Thompson que Thompson después le dé la orden a quien quiera o que lo saque él mismo como quiera que haga lo que quiera en ese sentido pero que saquen todas los implantes ¿lo están haciendo? ¿están trabajando en eso? mientras sacan las implantes contame cómo van sacando los implantes Carla como si fuera una película anda contándome sí que lo hagan despacio sin lastimar adviértele que lo hagan despacio con una voz enérgica dile a Diego que le diga lo mismo ¿lo hace? que saquen los implantes pero sin perjudicar sin hacerle daño bueno quiero que me cuentes que va sacando ¿qué sacan? son como unas cosas ovaladas sí unas cosas ovaladas ¿de dónde se las sacan? de la pierna izquierda ¿de la pierna derecha también? sí no tomes ninguna negatividad como si ¿qué más sacan? de acá ¿qué sacaron de la cintura? ¿qué sacaron? ahí unas cosas ovaladas unas cosas ovaladas muy bien dile que le vayan poniendo un canasto crea un canasto que pongan en ese canasto todas las porquerías que sacan ¿lo están haciendo? muy bien dime ¿por dónde más sacan implantes? ¿de qué lugar es más? ¿del pecho? ¿de dónde más? de la espalda estaba súper implantado ¿no? muy bien cuando hayan terminado me lo dices ¿ya está? muy bien ahora levanta tus energías quítate esa negatividad quítate 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 esa negatividad las sensaciones no quiero que sientas ninguna sensación ¿ok? no no tienes ganas de vomitar cuento a tres y no lo tienes uno dos tres no tienes muy bien ahora dile a Diego que diga a esas entidades que abran un portal y se lleven esa porquería que sacaron ¿sí? todo lo que sacaron ¿no se olvidaron nada? no muy bien ¿ahí está? ¿abrieron un portal y se fueron? ¿dejaron algo dicho? muy bien ¿dejaron algo dicho? no perfecto muy bien ahora dile a Diego que se observe el cuerpo de nuevo de los pies de los pies de los pies a la cabeza todo completo si queda algún residuo si lo sacan no tiene nada no tiene nada no tiene nada muy bien perfecto muy bien ¿me dejas hablar con Diego ahora que está bien? sí Diego ¿cómo te sentís? ¿bien? ¿veste lo que pasó? observa si los problemas para hacer esta esta sesión lo causaban ellos sí ¿no? muy bien el internet el otro día el problema con internet ¿lo causaron ellos? sí muy bien ¿cómo te ves en el futuro? ¿tienes algo para decirle a tu parte física? que seguramente necesita que le digas algo ¿tienes algo para decirle? ¿que tiene que? ¿tiene que comer más? ¿qué más? está muy flaco está muy flaco ¿qué más? tiene que dejar los vicios ¿qué más? ¿cómo? ¿dejar de mutilar? sí ¿se automutilaba? sí ¿sí? bueno lo vas a ayudar a que tú eres la parte subliminal de él así que ¿lo vas a ayudar a cambiar eso? ¿sí? ¿qué más tenés para decirle? ¿cómo ves el futuro? ¿cómo ves el futuro? de acá con estas características ahora sin estos seres ¿sí? lo vas a conseguir trabajo va a conseguir trabajo ¿sí? lo vas a conseguir trabajo ¿sí? Carlita, observa el futuro de Diego. ¿Lo ves bien? ¿El aura energético está bien? ¿Está todo bien? Bueno, perfecto. Entonces, dile a Diego que vaya a su cuerpo, que suba sus energías, que conserve el máximo de energías por lo menos por 3 o 4 semanas, después que regule las energías, ¿sí? ¿Qué te dice? Muy bien, perfecto. Carlita, ahora vamos a observar cómo está la casa del fondo. No hay nada. Observa toda la casa nuestra. ¿Cómo está? ¿Está todo bien? ¿Sí? Observa el aura energética de tus hijas y de mi hijo. Están bien. ¿Están bien? ¿El grupo está bien? Sí. ¿Democía la energía? Sí. ¿Su tía? Perfecto. Dile que levante sus energías si necesita. Triste. Sí, que levante sus energías. ¿Está? Muy bien. Observa la madre de Maxi. Muchos proyectos. Muchos proyectos. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, perfecto. Observa a Fernando. ¿Está más contento? ¿Está preocupado? ¿Está preocupado? ¿Por qué está preocupado? ¿Qué ves? ¿Qué ves, Carlita? Dame bola, por favor. Sí, estoy buscando. Si no encuentras nada, ¿por qué no hay? ¿Ok? ¿Está preocupado por eso? Muy bien. Dile que recargue sus energías y que quite toda esa preocupación. ¿Sí? Tómalo de la mano, que suba la energía. Es que la madre le está tirando cosas. No importa. ¿Sube sus energías? ¿Sí? ¿Está? Sí. Muy bien. ¿Todo lo negativo lo tiró? Perfecto. Perfecto. Bueno, Carla, como ya sabemos, mucho tiempo no podés estar en hipnosis, así que vamos a regresar. Voy a contar de 1 a 3 y cuando llegue a 3 vas a estar en el momento en que te estoy hablando. Uno, comienzas a sentir todo tu cuerpo relajado, liviano. Comienzas a volver alegre, fuerte, feliz, con alegría, con amor, con mucho amor. Dos, continúas regresando. Sientes todo tu cuerpo, tus manos, tus piernas, todo tu cuerpo. Regresas con mucho amor, con mucho amor. Sientes absolutamente todo tu cuerpo. Ya estás lista para volver. Tres, abre tus ojitos, Carlita.